¡Sumate a Canción Urgente! Un saludo para todos los músicos acá de Centro de Alimentación, para todos, ya vamos acá, por ahí, por la radio. ¡Sumate a Canción Urgente! Hola, mi nombre es Karina, soy la que está encargada del comandante de la travesía. Bueno, queríamos dar gracias al muchacho que ganó la cocina. Estamos muy contentos y agradecidos, no solamente con el que ganó, sino con todos los chicos que nos están ayudando. Estoy muy contenta porque la verdad que necesitábamos mucho esta cocina y bueno, lo vino re bien. Agradecemos de corazón todo lo que hizo y bueno. La verdad que bueno, estamos necesitando la ayuda de todos, el que quiera armarse al comedor a ayudar. La verdad que estamos necesitando alimento, no perecedero, ropa, calzado para los chicos, pesada. La dirección está ubicada en travesía Atole 23. Somos acá en una sonrisa, bueno, estamos, somos familia, todas primas, mías, estamos dando merienda. Y cena también los miércoles. Queríamos agradecerle a Canción Urgente, muchísimas gracias porque nos reviene re bien lo que nos trajeron. Muchísimas gracias por su colaboración. Y bueno, estamos necesitando de lo que es alimento no perecedero, harina, aceite, arroz, fideos. ¿A dónde? Nos puede buscar en... Sacar una sonrisa o instar a la del 2013. O si no, estamos en Manuel García, 2053, monolo 19, planta baja. ¿Para el barrio? La esperanza. Suenan los propios. La esperanza por Avis, por el norte. Para todos. Muchas gracias y vamos a ver. ¡Vamos a la letra! Gracias. Sumate a Canción Urgente. De todo el mundo. Actuando en carácter de urgencia con respecto a la pandemia. Así que lo importante que queremos hacer nosotros es que la gente conozca esto para que haya más personas que se acerquen a este tipo de espacios y tengan un poco de empatía y de seguridad para estar dando la mano en este momento.